Porque como vemos, y no sé si ya usted lo leyó hace unos minutos, acaba de salir, la administración Biden ha aprobado una ayuda de alimentos, de compras, valoradas en dos millones de dólares para el pueblo cubano. Así suena perfecto, dice Biden, dice la administración, que van a hacer llegar todos y cada uno de los donativos de esta ayuda a través de agencias no gubernamentales. Aliados dicen de siempre que durante otros momentos también han ayudado a este tipo de solidaridad, de ayuda, de auspicio. A mí me asaltan varias dudas aquí. ¿Cuáles son las organizaciones? Porque no me sirve el cuento que vamos a hacerlo sin que el gobierno tenga nada que ver. Eso mismo dieron con la paquetería y ya vemos que el Correo de Cuba es el que se está encargando. ¿Y a quién pertenece el Correo de Cuba? Dígame usted si conoce al dueño o a la familia dueña del Correo de Cuba históricamente en la isla cárcel. Dígame, ¿usted los conoce? La familia Castro. Todo pertenece al Partido Comunista y todo pertenece a la dictadura. Entonces, viendo esto, que son tan inocentes, déjame decirles inocentes. No quiero decir que son pendejos o no quiero decir que lo están haciendo para joder. Porque saben que el voto cubano lo tienen perdido. ¿Cuáles son las organizaciones que van a ayudar? ¿Cuáles son? Porque a lo mejor consideran que Código Pink no es una organización que responde a los intereses de la dictadura. A lo mejor consideran que Puentes de Amor es una organización que no pertenece a la dictadura. A lo mejor consideran que los CDR no son organizaciones que pertenecen a la dictadura. O que la FEU, la FEN, son organizaciones que no pertenecen a la dictadura. Mire lo que están haciendo las organizaciones que no pertenecen a la dictadura dentro de Cuba, que están cumpliendo aniversario, la FEU creo. Y andan en camiones, en camiones, gastando gasolina y combustible, en camiones por los pueblos, con banderas de la FEU, celebrando con alegría que cumplen un aniversario más. Mire, mire esto, mire. Un país que no tiene ambulancia, un país que no tiene petróleo para encender la luz, un país donde a la gente se le echan a perder los alimentos, un país donde no hay de nada, hay camiones para llevar los becerros estos rumbo al matadero con banderas, celebrando, no sé, la miseria apoteósica en la que viven. Estas son las organizaciones que van a ayudar a Biden a repartir dos millones en productos. Aclara la nota de AP, que son donativos valorados en dos millones, pero que serán enviados en productos. Dos millones es una miseria para un país como Cuba. Dos millones es una miseria. Dos millones ayuda a un pueblo, a un pueblito así. A Pinar del Río. Puede ser. Pero, pero, hay que ver cuáles son las condiciones que ha puesto Biden y la administración para hacer ese donativo. ¿Usted ve para qué sirve la declaratoria de los exiliados históricos de mandar cinco millones en ayuda? ¿Usted ve para qué sirve? Sirve para abrir la puerta. Ah, los propios exiliados históricos lo están pidiendo. Bueno, pues entonces vamos a ayudar. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta por qué nos cuesta tanto trabajo a todos los cubanos conseguir lo que todos queremos? La libertad. Ahora hay que ver. Ahora yo me podría poner aquí a lamentarme, a cagarme en Biden, a gritar a oprobios, Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Voy a esperar A ver cuáles son las organizaciones Que van a entregar esos donativos La iglesia católica La iglesia católica que se ha rebajado Con el papa que ha dicho descaradamente Que lo une a Raúl Castro Una amistad personal Esa misma iglesia católica Es la que va a repartir Sin tener que responder a la dictadura Ayer da qué casualidad Que hablaba yo con María Elvira de eso Y hoy sale la noticia Que es a través de las organizaciones Que no tienen nada que ver con el Estado Con lo perdido que está Biden Que no sabe ni siquiera lo que está pasando Dentro de Estados Unidos Lo desconectado que está este hombre Cualquier comunista que tenga cerca Que le esté hablando a alguien Que le hable a él Señores Le está dando el peor asesoramiento Y entonces vamos a ver Los donativos vendidos Como la señora de la cuna ayer Mira yo tengo un ejemplo De que mandar no es la solución Yo tengo un ejemplo A ti que me ves Que te ofendes conmigo Porque yo no voy a dejar sin comer a los míos Porque yo Porque yo Porque yo Porque yo Mira una familia Aquí le mandó combos Y combos Y combos A los suyos en Cuba Porque si Porque son de la gente Que no van a desamparar a los suyos Nunca Mira Podrida toda la comida Mira Todo echado a perder Todo podrido Porque de nada vale Que tú le mandes comida a los tuyos El país no sirve Y aquí es cuando yo pregunto Se puede hablar De que los cubanos Son solidarios Amigos del vecino Si usted ve que se le está echando a perder Toda esa carne ¿Por qué No se reparten Entre toda la gente Para que todo el mundo Pueda cocinar un poquito Hervir un poquito ¿Por qué preferir Que se pudra todo? Pregunto yo Que lo pregunto todo ¿Usted cree con la gente Que prefiere Que se le pudra la carne En el congelador A poder repartir A lo mejor hay gente Alrededor de la casa De esa gente Con niños Que le pueden hacer Una sopita Un caldito No sé Señores No sé No tienen por qué regalarla No tienen por qué hacerlo Pueden hacer esto Dejar que se le pudra Pero mi pregunta es ¿Podemos contar Con que se hará libre Un pueblo Que no es capaz De ayudarse Ni siquiera En los momentos De mayor miseria Entre ellos Digamos Ya no de la ayuda Que viene de afuera Yo quiero que tú Entiendas Que la ayuda No es la solución No se ayudan Ni dentro ¿Qué te garantiza A ti que tu ayuda Es lo que lo va a hacer Vivir mejor A ellos Siguiendo En la esclavitud En la que viven A lo mejor Ahora Biden Con dos millones Arregla Esta situación Pero a mí me parece Que va a pasar Con la ayuda ¿Por qué no?